Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana 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 Me estoy portando mal, no debo obrar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Se puede lo que sé, si no la veo más Y ya empezó a notar lo que siente mi amor Se aleja más y más como la tarde del cielo Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor Pero mi corazón no quiere comprender Y gritaré Y gritaré tu nombre, mujer Oye, mi amor Oye, nada más que cubrión Me estoy portando mal, no debo obrar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Si puedo enloquecer, si no la veo más Y ya empezó a notar lo que siente mi amor Se aleja, se aleja más y más como la tarde del cielo Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor Pero mi corazón no quiere comprender Y gritaré tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor No sabes qué me da, también se me da, también se me da, también se me da, también se me da Me estoy portando mal, no debo obrar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Si puedo enloquecer, si no la veo más Póngale sabor Grupo Quintana Quintana ¡Gracias!